¿Qué es el Ateneo Español de México? El Ateneo Español de México Quienes desde hace años han realizado esta actividad Al retirarse nuestra querida Angelina Muñez Kuberman Se han incorporado José Babu y Catalina Kuhn Misma que en 2016 fue ganadora de este premio A los cuatro les agradecemos sinceramente el haber leído todos los cuentos Y brindarnos su mirada experta para seleccionar atinadamente el relato ganador Cedo ahora la palabra a Juan Luis Bonilla Quien es librero, editor y miembro del Ateneo Se ha dedicado principalmente a la comercialización y edición de libros académicos universitarios Ha desarrollado varios proyectos de librerías académicas para instituciones como la UNAM El TEC de Monterrey y la Universidad de las Américas Además de distintos puntos de venta propios Desde el año 2008 dirige el proyecto editorial Bonilla Artigas Editores Dedicado a publicar el conocimiento creado en México El cual tiene más de dos centenares de títulos en su catálogo El año 2015 abrió el sello Bonar para libros de creación literaria En los últimos años colabora con las publicaciones del Ateneo Español de México Te escuchamos Juan Muchísimas gracias Fina A mí me toca leer el fallo que dio el jurado De este 18º Certamen Literario Juana Santa Cruz Que organiza el Ateneo Español El día 8 de octubre de 2020 En el año de la pandemia Se reunió el jurado calificador en una videoconferencia Para determinar el ganador de este concurso literario Tras un exhaustivo análisis de los más de 700 textos Presentados Se decidió declarar ganador del certamen Al cuento titulado Bruma Del autor escondido bajo el seudónimo Mandarina El premio se le otorga por las siguientes razones Por su temática muy vigente Que dibuja una de las diversas formas de la violencia de género La presión que ejerce la figura paterna sobre una hija Por el manejo de la ironía trágica Que apenas esbozada Dialoga de manera virtuosa con la temática central También por la belleza de las imágenes Que consiguen un equilibrio entre lo lírico y lo narrativo El cuento tiene una calidad de escritura encomiable Que puede lograr en la brevedad de una cuartilla Una sorprendente precisión Invitando al lector a imaginar diversas interpretaciones Además, se decidió otorgar una mención honorífica Al cuento titulado La evidencia Su autor escogió el seudónimo de Izumi Se le dio la mención por su frescura Su buen humor Y por un manejo virtuoso de la brevedad El jurado, como ya mencionó Fina Y yo quiero insistir un poco Porque fue un trabajo pesado Y que fue muy responsable por parte de todos Estuvo compuesto por Catalina Kune Juan Barillo y Joseba Buch Muchas gracias, Fina Muchas gracias, Juan Damos ahora la bienvenida a Catalina Kune Catalina Kune Peinberg nació en 1971 en la Ciudad de México Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM Y ha ejercido su profesión en varias instituciones públicas y privadas Actualmente se dedica a leer y escribir Ha obtenido los siguientes premios Por ensayo en el Certamen Reconocimiento del Lenguaje Ciudadano De la Secretaría de la Asociación Pública Y la Red del Lenguaje Claro, AC Primer lugar en el segundo concurso de cuento Museo de Arte Popular 2008 Por el mismo que viste en casa Y fue ganadora, además, como ya comenté antes El Certamen Literario Juana Santa Cruz en 2016 Te escuchamos, Catalina Nada, les quería dar las gracias por invitarme Al Ateneo, a Fina y a Juan Juanilla en particular Que fue el que me extendió la invitación No voy a leer nada La verdad es que voy a ser muy breve También pensé que tratándose de cuentos de una cuartilla Que yo leyera tres, pues ya es una exageración Entonces solo quería como hablar un poco de ambos cuentos De las cosas en común que les vi a ambos cuentos Que dicen mucho más por lo que no dicen Que por lo que está plasmado en el papel Que lo lindo de ambos es que crean una atmósfera Donde están las cosas sugeridas Y donde el lector, de dos maneras muy diferentes Una con humor y otra Pues pasando en esta violencia de género Que estamos viviendo todas Podemos leer entre líneas mucho más De lo que nos ponen en el cuento Además de que nos hacen unas imágenes muy bonitas Sobre todo el cuento ganador Bruma Porque tiene una cosa de naturaleza Que da cierta sensación de escape Pero que al final es imposible Entonces pues nada, solo eso y felicitarlos Y que me da mucho gusto Además que esta vez no se haya quedado en México La ganadora Que estemos más internacionales Y ya, más nada Le cedo la palabra a quien siga Que no sé quién es, pero Continuamos ahora con Juan Badillo Quien nace en la Ciudad de México en 1970 En los 80 fue guitarrista, compositor y vocalista Del grupo de rock pop, Pedro y las Tortugas En los 90 obtuvo el diploma de composición de jazz Por el Berkett College of Music, Boston Y fue becado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Para estudiar un posgrado de improvisación contemporánea En el New England Conservatory Bajo la dirección de Ram Blake A finales de los 90 fue profesor de guitarra En la Escuela de Música Creativa de Madrid Mientras estudiaba en esta ciudad Guitarra Flamenca con Andrés Batista y Luis Pimentel Además asistió a los cursos de guitarra Del Festival de Guitarra de Córdoba, Andalucía Que impartieron Manolo Sandúcar y Enrique Melchor Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y ganó la medalla Gabino Barrera Después obtuvo los grados de maestría y doctorado En Letras Españolas en la UNAM Con dos tesis dedicadas al estudio de la poesía y el flamenco De 2014 a 2016 Realizó una estancia productoral En el Colegio de México sobre el romancero gitano Asesorado por el doctor James Ballender Durante dos años impartió la materia Música y Poesía De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Actualmente es profesor de literatura moderna y contemporánea En la misma facultad Donde además imparte una cátedra sobre la poesía de Lorca Ha publicado artículos, teatro, cuentos y poemas En diversos periódicos y revistas Entre los que destacan Nueva Revista de Filología Hispánica Acta Poética Suplemento Sábado Uno más uno Alforja Revista de Poesía Fractal Y Revista La Otra El paisaje es un verso de olvido Es el título de su poemario Publicado en 2016 por ediciones sin nombre Romancero gitano De la tradición a las vanguardias Publicado por Bonilla Artigas Editores En colaboración con la Coordinación de Humanidades de la UNAM Y presentado por el Ateneo En una de las primeras actividades virtuales Te escuchamos Juan Finita Millones de millones de gracias por esta presentación Por moderar Por estar aquí con nosotros Juan Bonilla Millones de gracias también Por coordinar la logística del concurso También muchas gracias a Julio Por la parte digital Y bueno Muchas gracias al jurado Fue maravilloso Aprendí mucho con ellos Con sus comentarios Fue muy enriquecedor Tener un jurado tan Tan interesante Y tan inteligente Y bueno Gracias al Ateneo Español Desde luego Bueno Entonces Voy a Voy a leer Este Aunque ya Catalina dijo Que estaba mal leer tanto Porque los cuentos Son muy breves Pero Tiene razón Pero bueno Creo que es breve Lo que escribí Es una cuartillita y media Entonces Voy a empezar Con el cuento Ganador Bruma Dice así En la brevedad Luz Consigue completar La comunión Con la naturaleza Se trata Se trata de una Culminación Sublime A la que se va Llegando poco a poco Imagen Tras imagen A través de los ojos De la narradora Mediante un diálogo Entre el paisaje Y la piel No obstante En una suerte De ironía Trágica Toda esa dicha Se desvanece En un momento Su padre Le toca el cuello Y el instante Mágico Se rompe Como si fuera De cristal Ella Trata de recuperar Este tiempo Sagrado Bendiciendo Su cara Con agua Fresca Pero es inútil La imaginación Delirante Es abatida Por la realidad Y el paisaje De luz Y transparencia Aparece ahora Borroso Como una bruma El cuento entero Es como un cuadro Impresionista Enmarcado Entre dos zonas De indeterminación Antes y después Del viaje A ese momento Sagrado Aparece la figura Del padre Con un trazo Impreciso Que va a estimular La imaginación Del lector Llenándolo De sugerencias La palabra Eufemística Parece develar El dibujo erótico Entre ella Y su padre Pero nunca sabemos Exactamente Qué sucede Acoso Presión Abuso O simplemente El control De un padre Posesivo Lo que sí Nos queda claro Es que Este viaje Hacia un tiempo Sagrado Es una fuga Necesaria Necesaria Como un mar De sueños Entre dos orillas Oscuras En bruma El ritmo Se logra Con la economía De las palabras La belleza De las imágenes Radica sobre todo En su transparencia En una sola cuartilla Cabe un surtidor De sensaciones Y atmósferas Una sola cuartilla Nos deja imaginar Historias infinitas Un cuento Dentro de un cuento Un sueño Dentro de un sueño El universo En una cáscara De nez Muy bonito Felicidades Felicidades por ese cuento Y ahora leeré Otra cosa Muy breve También Sobre El segundo El cuento Que obtuvo La mención Honorífica Que se llama La evidencia La evidencia Es un homenaje A la imaginación En solo Seis líneas En las dos primeras Vemos con nitidez Libidinosa A las muchachas Japonesas Con sus minifaldas A partir De la tercera Línea Vamos cayendo En una suerte De caligrama Mediante un diálogo Entre dos personajes Indeterminados Hacia el desengaño De la última línea La segunda Más breve Abro comillas Me lo imagino Que es el remate Del cuento Cuento remata Me lo imagino Me lo imagino Es decir La imagen De las muchachas Japonesas No es real Y si desentrañamos La paradoja No es real Precisamente Porque es evidente El valor De la imaginación Se mide En la misma Balanza De lo evidente Lo evidente Es decir Los molinos Que son gigantes Es decir La vacía Que es el yermo De mambrino La belleza De dulcinea En este relato En este relato El manejo Virtuoso De la brevedad Consigue Exaltar El valor De la imaginación Con el hilo Más fino De la ironía Todo parece Una broma Pero en el fondo El tema El tema es muy serio Conlleva La vindicación De los soñadores En las primeras Dos líneas Podemos ver A las muchachas De Tokio Sus piernas De una belleza Capaz de paralizar A la ciudad Entera Los personajes En los coches Detenidos Mirando a las muchachas Desde las ventanas Otros que miran Desde los balcones ¿Cómo sabes Que en Tokio Hay balcones? No lo sé Me lo imagino Gracias Para concluir Con nuestro jurado Contamos ahora Con José Babu José Babu Es licenciado En Derecho Por la Universidad De Deusto Maestro y doctor En Derechas Modernas Por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Académico del tiempo completo Y miembro del Consejo Académico Del Postgrado Del Departamento De Letras Modernas De la misma universidad Trabaja temas De investigación Sobre literatura De exilio Migración Y o de pertenencia A culturas minoritarias Cuenta con diversas Publicaciones En revistas Y antologías Entre ellas Se encuentra su texto Cartografía Desde ese fuente Editado por la Universidad Veracruzana Y la Universidad Iberoamericana Ha recibido la medalla De bronce San Ignacio Por la trayectoria En la conducción Del programa De radio Dublineses En Ibero 90.9 Frecuencia modulada Desde 2013 A la fe Ha recibido El premio nacional Miguel Covarrubias INA Por mejor guión Y diseño Museográfico Y curatorial Proyecto en el que Participó como Investigador De fuentes literarias Constitución mexicana 1917-2017 Imágenes Y vos Escuchamos Muchas gracias Si me oyen Bueno, quiero empezar Agradeciendo Pues al Ateneo Español México Que yo siempre he sentido Como mi Como mi casa En estos 20 años Que llevo en México Que son ya La mitad de De mi vida Bueno, en particular Pues a Fina Y a Ernesto Que Que revolucionaron Un poco La Pues la dirección De esta institución Y que me da muchísimo gusto Que estén al frente Que son los que me han invitado Quizás sin mucho mérito A estar en este Jurado También les quiero agradecer A los colegas Que participaron conmigo En el jurado Porque efectivamente Como decía Juan Vadillo Fue muy enriquecedor Participar con ustedes Y ver cuáles fueron Las distintas perspectivas Que se Que concomitaron Ahí ese día Para elegir estos Dos cuentos Y bueno Sin duda A los dos Premiados Por Por Bueno Por darnos un instante De gozo En la lectura Bastante Patigosa Que fue leer Pues aquella cantidad De cuentos Que tuvimos que leer A mí me tocó hacerlo En un viaje Hacia España Y la verdad Es que sus dos cuentos No puedo decir Que me alegró El primero Pero por lo menos Esto me hicieron Entretenida En parte La labor Bueno Y yo Pues Digo Ahora que estoy Escuchando a mis dos compañeros Me doy cuenta Que Hace mucho Que estoy alejado De la creación Porque voy a soltar Un rollo Más Académico Pero me recuerda Que alguna vez Yo también fui creador Y que quizá La academia Se debería hacer Desde ahí Bueno En fin Yo lo que Voy a plantear Es simplemente Un argumento No voy a leer Nada Porque es muy breve El tiempo Para intervenir Consiste en lo siguiente Y creo que esa es la razón Por la que yo me incliné Por estos dos cuentos Que generalmente Hay como un lugar común Dentro de los estudios literarios De la retórica literaria Y del sistema de enunciación Que es hoy día La literatura Que es pensar Que la literatura Tiene Una Una beta Apegada Al realismo Y al compromiso histórico Y por otro lado Que hay otro tipo De literatura Que Se desdobla Más bien Dentro de este sistema Autónomo Podríamos decir Dentro de Utiliramos ciertos recursos Como por ejemplo La ironía La fantasía La Bueno La metáfora La ensoñación Ese tipo de cuestiones Lo curioso Es que estos dos cuentos Demuestran Que esto es mucho más complejo Dentro de la literatura En primer lugar Porque primero Daría El castillo premiado Daría la impresión De que es un texto Que se produce Dentro de esta idea De la literatura Como un sistema autónomo Es decir Echa mano Del onirismo Echa mano De una especie Como de voluntad De no narrar Porque no queda Muy claro exactamente Que es lo que está pasando Echa mano De una producción Como muy poética Y muy metafórica En principio Parece que Desapegada de la realidad Y justamente Sucede Todo lo contrario Al final Es un texto Muy comprometido Con cosas Que están ocurriendo Hoy día Históricamente hablando Y que los sistemas De denunciación Históricos Y sociológicos Tienden a soslayar Porque están alineados Con ciertos poderes Y este cuento Nos da Condiciones miméticas Para traer Políticamente Un problema Que hoy día Abate a nuestra sociedad En nuestra historia Que es el de la violencia De género Y la violencia intrafamiliar Tiene un giro Al final Que es tremendamente Impactante En ese sentido Y justamente Por eso Bruma Onírico Y al final Viene como que El golpe De realidad Y bueno Yo en ese sentido Es por lo que apoyé Que este cuento Fue premiado Y el segundo Que me hizo reír mucho El de la violencia En el avión Aquel día Justamente Hace la operación Contraria Es un cuento Que en principio Se apega retóricamente A una producción De realidad O sea cuenta Con absoluta Sencillez Retórica Un suceso Que acontece en Tokio Todas las mañanas Y finalmente Tiene un giro irónico Que nos devuelve A ese espacio autónomo Separado Completamente producido Para el gozo Para la carcajada En un momento histórico Tan complejo Como el que vivimos Que es el momento De la imaginación Reivindicar la imaginación Como autonomía creativa Y bueno Ese sería mi argumento Para estos dos textos Y muchísimas felicidades A los dos Participantes En el concurso Muchas gracias Por haber mandado Sus producciones Respectivas Y la verdad Fue un placer Leerlo A continuación Escucharemos el cuento Que obtuvo la mención Honorífica Titulado La evidencia En voz de su autor Raúl Ortega Alfonso Raúl Ortega Alfonso Nace en La Habana, Cuba En 1960 Es poeta Es poeta y narrador Exiliado en México Desde 1995 País donde reside Ha trabajado Como corrector De estilo Editor Y profesor De literatura Y español En varias universidades Fue columnista De la sección Noterótica De la edición mexicana De Playboy Y del suplemento cultural Sábado Del periódico Uno más uno Bajo la dirección De Humberto Valles Entre sus títulos Publicados Están Los poemas Las mujeres fabrican A los locos Acta Común de nacimiento Con mi voz de mujer El matrimonio del queso Sin grasa y con aroma Y las novenas Y las novelas Coacata Robin Hood Punto com El inodoro de los pájaros Y la vida es una mentira Esta última Premio ediciones H. Playboy De novela literal Latinoamericana 2013 Publicada por ediciones B. México En busca del hombre bilingüe Cuentos B Magna editorial 2019 Madrid Poemas y cuentos suyos Han sido traducidos Al alemán Al inglés Y al italiano Felicidades Te escuchamos Raúl Muchas gracias Primero agradecerle Al jurado Por su A Juan Por su A Joseba Por sus maravillosas Palabras Felicitar A la ganadora A Jessica Y agradecerle a Ateneo Su atención Este es un cuento Que pertenece a un libro Que se llama El llanto de acariciar la luz Que es un libro de cuentos Que está inédito Y yo creo que el cuento Como dice Jurado Se basa sobre todo En el título Que es la evidencia Es la parte Que es fundamental En el cuento Entonces voy a leer el cuento Que ya Pues Han hablado Y dice ¿Sabes tú que a la una de la tarde A la hora En la que salen las alumnas De las escuelas Con sus faltitas cortas Se paraliza La ciudad de Tokio No No sabía eso ¿Has estado muchas veces En Japón? Yo Nunca ¿Y cómo sabes eso? Me lo imagino Entonces Bueno Agradecerle nuevamente A todos Y muchas gracias Por Por su tiempo Y por Y por la mención En el Ateneo Entregamos un diploma A nuestros participantes Este es el tuyo Raúl Muchas felicidades Para concluir Con la lectura Del cuento ganador Con su autora Jessica Gloria Ulloa Vidal Titulado Bruma Ella nace En Villa del Mar Vive en Santiago Desde el retorno De su exilio En Francia En 1983 Licenciada en Sociología En la Universidad de Chile Estudios de Periodismo En el Instituto Francés De Prensa París IV Y en el Centro de Perfeccionamiento Canal 13 Y Multimedia También como editora De contenidos De manuales educativos En 1995 Publicó el manual Guía de video escolar Con la editorial Andrés Bello Ha sido evaluadora De contenidos artísticos De proyectos infantiles De proyectos regionales Y documentales Del Consejo Nacional De Televisión Y del desarrollo De guiones De ficción Y animación Del Fondo de Fomento Audiovisual 2014 A 2019 Autora de las novelas La Confusión de María 2012 El Cautiverio de las Palomas 2014 Y Diario de Vida De una Vida Breve 2017 De los libros De cuentos Samsara Blues 2014 Realidades de Fuga 2015 Del Epistolario Cartas de una Joven Desterrada 2017 Y del libro De cuentos Para niños Las Piedras Blancas Publicado por Ocho libros editores En 2017 Todos de sus libros Recibieron financiamiento Del Fondo del Libro Del Ministerio de las Culturas Y las Artes De Chile Está en proceso De búsqueda editorial Para la publicación De varias obras De literatura infantil Y juvenil Entre ellas Dos colecciones De cuentos Ana La Hija del Sol Y cuentos con refranes Sigue talleres De narración oral Y de literatura infantil En los últimos años Te escuchamos Jessica Bueno Justamente quería Primero leer Un pequeño texto De agradecimiento Cortito Antes de leer el cuento Si les parece bien Quiero agradecer Al Ateneo Español De México Por dar esta oportunidad A tantos escritores Y al jurado Este año Por la distinción Que me han otorgado Este premio Me da mucha alegría Por dos razones Afectivas El que sea mexicano Que es para mí El país de las artes Y de la belleza En América Latina Y por llevar el nombre De Juana Santa Cruz Educadora Tales como fueron Gabriela Mistral Reconocía su valor Justamente entre ustedes Y mi madre También normalista A ellos A ellos dos Se lo dedico A pesar de que La literatura Ha sido el espacio vital Más preciado Y habitable Que he tenido Desde la infancia Solo muy tardíamente Me pude consagrar De manera preferente A la escritura En los años En los años de colegio Publiqué algunos poemas Escribí algunas Sobricas de diversión En la secundaria Más tarde En la universidad Fui arrastrada Por las circunstancias A otras vocaciones Más urgentes Al estar rodeada De una efervescencia Social y política En la escuela de sociología Y este primer amor De la escritura Quedó relegado Al olvido Debieron pasar Muchos años Para que yo Escuchara su llamado Yo había iniciado Una carrera de guionista En los años 90 Y fue mi oficio Durante mucho tiempo Particularmente La televisión educativa Sin embargo Mi escritura personal Seguía postergada En un taller De escritura creativa Para cine y televisión Que duró dos años Escribí dos guiones Uno de ellos La confusión de María Financiado parcialmente Por el Fondo de Desarrollo De la Cultura y las Artes Se convirtió En mi primera novela Publicada Y autoeditada En el año 2012 Es la historia De una niña Desde que nace Hasta los diez años Que aborda El tema del abandono Y la búsqueda De un padre Luego también Convertí en novela El otro guión El cautiverio De las palomas Que publiqué El año 2014 Trata de la experiencia En un campo De concentración De mujeres Durante el periodo De dictadura En Chile Estos libros Y los siguientes Dan cuenta De experiencias vitales De mi existencia Sansara Blues Realidades en fuga Y cartas De una joven Desterrada Una vez concluido Este proceso De rememoración Y quizás De purificación Me sentí liberada Para comenzar A escribir Desde un imaginario Abierto A nuevos temas Así nace Una colección De cuentos Que llamé La luna En el charco Por lo ilusorio De nuestras experiencias Humanas Les leo El epígrafe En verso Mira la luna Bella Dice el abuelo Indicando el cielo Arriba de los solmos ¿De qué materia Está formada? Pregunta Lorenza De tierra Y rocas Creo Responde El dudoso Yo conozco Una luna De agua Le confía Lorenza ¿Dónde está esa luna? Pregunta el abuelo En el charco Afirma alegremente Lorenza No te confundas Niña No es la luna Es su reflejo Ese es el sentido Como de todos los cuentos De esta colección He escrito Dos libros para niños Una novela En la forma De un diario de vida Afición nacida Del regalo tradicional De cuadernos íntimos Que justamente Titulé Diario de vida Una vida breve Y las piedras blancas Una colección De cuentos Que expresan valores Universales Como el conocimiento De cinismo La responsabilidad Personal La compasión Y el cuidado De la naturaleza El confinamiento Obligado por esta pandemia Que nos da horas Quietas y largas Me impulsó A participar En este concurso En los cuentos Me apasiona explorar Con formas variadas De lenguaje Y narrativa Me atrajo La invitación A presentar Un relato breve En este La escritura Adquiere una forma Más precisa Y concisa Que se acerca A la poesía Que estimo La forma más Elevada De literatura Escribir Es un constante Aprendizaje De una misma Para mí Es también Una manera De conversar Con otros Al haber optado Por la autoedición Con pocos ejemplares Durante tantos años Mi posibilidad De comunicación Se limitó Al universo estrecho De personas cercanas Este premio Me da la posibilidad De llegar A otros lectores Gracias Por este gran beneficio Entonces Voy a leer Bruma Mi padre Me está mirando Cierra la blusa Dice Yo sigo sus órdenes Sin apartar La vista De su rostro Confundida Y asustada Ahora Cada vez que me acerco A él Me invade Cierto temor difuso Viajamos a Chapare Mis padres Unos amigos suyos Con sus hijos Mis hermanos Yo voy ensimismada Mirando todos los detalles Del paisaje En el trayecto Y apenas escucho El eco De las conversaciones Y las risas La selva Me golpea Con todos sus colores Y sonidos Me siento ligera En este mundo De mariposas De alas nacaradas La fuerza De la tierra Adquiere la forma De flores De donos fuertes Y texturas fibrosas Me saco los zapatos Y la arena blanca Me entibia Las plantas El sol Ilumina el río Y siento el impulso De caminar En el agua Delante Va Sebastián Se ha sacado La polera Y en su piel Reverbera La luz del día El paisaje Se completa Con su figura Y vibra Con su marcha Mi corazón Va cubriendo Con su ritmo Mi cuerpo entero Y sé que soy feliz Que todo lo que quiero Está contenido En este momento Intenso Siento la mano De mi padre En mi cuello Y no puedo Seguir andando Me doy vuelta Y lo veo A lo lejos Riendo junto a mi madre Amarrando su cintura Hablándole al oído Mientras me mira Intento Zafarme de ese hechizo Y busco el cuerpo De Sebastián El cielo El agua El río Y su figura Parecen borrados Por una bruma Me lavo la cara Con el agua fresca Quiero recuperar Ese tiempo sagrado Y no puedo Mis ojos Han perdido La lucidez De la mirada Corro a refugiarme En los brazos De mi padre Y él juega Con mis cabellos Satisfecho Dueño mío Entregamos ahora A Jéssica El diploma El monto del premio Y ha sido realizado A través de una transferencia Muchas felicidades A los miembros del jurado También les corresponde Un diploma Mismo que les haremos Llegar Se los mostramos Juan Luis Bonilla Juan Vadillo Catalina Kun José Babu Felicidades a los ganadores Y agradecemos al jurado Su participación A las personas Que nos acompañaron En esta premiación Los invitamos A seguir haciéndolo En las próximas actividades Que anunciaremos En nuestra página Les compartimos nuevamente El código QR Para realizar sus bonativos Muy buenas noches Y muchísimas gracias